Amigo mío Llegó el momento de contarte muchas cosas Que en el silencio no se podían quedar Cuento una historia, parece muy hermosa Como esas mariposas que adornan el rosal Tú eres mi amigo, la confianza que te tengo Siéntate un rato, que empiezo a recordar Aquel momento cruzó por mi camino Son cosas del destino, no las puedo olvidar Amigo mío Porque la quiero si solamente la vi una vez Amigo mío Y si la busco, si no la encuentro, ¿qué voy a hacer? Y como el agua que cayó del sal Entre las rocas el golpe oí Así quedaron mis esperanzas Sinceramente lo siento así Así quedaron mis esperanzas Sinceramente lo siento así Para mis amigos Amigo mío Amigo mío Entre sus labios Entre sus labios su sonrisa surreteaba Sentí que me quemaba su mirada angelical Hoy te pregunto cómo haré para encontrarla Tú eres mi amigo, me tienes que ayudar Quiero traer un poco de paz a mi alma Si es que en tierra se extraña Yo la voy a buscar Amigo mío Amigo mío Porque la quiero si solamente la vi una vez Amigo mío Amigo mío Y si la busco, si no la encuentro, ¿qué voy a hacer? Y como el agua que cayó del sal Entre las rocas el golpe oí Entre las rocas el golpe oí Así quedaron mis esperanzas Sinceramente lo siento así Así quedaron mis esperanzas Sinceramente lo siento así Amigo 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 A ti te quiero, sea por bien o sea por mal Lo decidí, con mucha calma lo pensé Si tuve suerte pa' poderte conquistar Bendita suerte, no me dejes de querer Y de tus labios, una frase de salir Casi llorando, volviste a repetir ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Por yo a ti te quiero y es la pura verdad ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Por yo a ti te quiero y es la pura verdad Música Hoy brindo por tu amor El que le ha dado luz a mi vida Volvió la inspiración Quizás a donde estaba escondida Hoy brindo por tu amor El que le ha dado luz a mi vida Volvió la inspiración Quizás a donde estaba escondida Tenía la fe perdida Hasta que llegaste tú Dueña de una gran virtud Porque pura y pronto alivia Dueña de una gran virtud Porque pura y pronto alivia Carmeza Mendoza ¡Fordina! ¡Fordina! Ahora soy tuyo, estoy a tu disposición De ti depende, reina, mi felicidad Puse en tu mano mi sincero corazón Yo te lo entrego porque es tuyo nada más Ahora tú tienes el sagrado deber De no dejarlo que vaya a padecer Lo cuidarás, lo cuidarás Si de veras me quieres, sé que lo cuidarás Lo cuidarás, lo cuidarás Si de veras me quieres, sé que lo cuidarás Hoy brindo por tu amor El que le ha dado luz a mi vida Volvió la inspiración Quizás a donde estaba escondida Hoy brindo por tu amor El que le ha dado luz a mi vida Volvió la inspiración Quizás a donde estaba escondida Y tenía la fe perdida Hasta que llegaste tú Dueña de una gran virtud Porque pura y pronto alivia Sueña de una gran virtud Porque pura y pronto alivia Porque pura y pronto alivia Tengo la vida mortificada Con un dolor que no se me equipa Y es por culpa de una morenita Que no hace aprecio de mis palabras Me atormento, eso me mortifica Porque la quiero con todo el alma Me atormento, eso me mortifica Porque la quiero con todo el alma Por eso digo que las mujeres Acaban con nosotros los hombres Cuando ellas saben que uno las quiere Se portan mal y no corresponden Ellas viven tranquila y alegre Y uno sufriendo los insabores Ellas viven tranquila y alegre Y uno sufriendo los insabores Pero como ellas son tan queridas Estamos obligados a perdonarlas Pero como ellas son tan queridas Estamos obligados a perdonarlas Porque el mejor placer de la vida Es gozar con una bella dama Porque el mejor placer de la vida Es gozar con una bella dama Música Miguel Indorosa Miguel Indorosa Y Rafael Enrique Peralta Y Rafael Enrique Peralta Aunque las mujeres sean el diablo Yo siempre doy mi vida por esto Porque es sabroso de enamorado Y acompañado de una morena Por un amor me estoy acabando Pero con gusto sufro mis penas Por un amor me estoy acabando Pero con gusto sufro mis penas Música Yo tengo un vicio que no lo dejo Por ese vicio que estoy así He querido olvidarlo y no puedo Porque sin él no puedo vivir Por las mujeres me estoy muriendo Por las mujeres yo he de morir Pero como ellas son tan queridas Estamos obligados a perdonarlas Pero como ellas son tan queridas Estamos obligados a perdonarlas Porque el mejor placer de la vida Es gozar con una bella dama Porque el mejor placer de la vida Es gozar como una bella dama Yo sé que me va de agua ya, pero yo no vuelvo Seguro que me pongo raro, seguro que bebo Esta noche quiero la definitiva Porque me voy de tu vida, me alejo de ti Cuando acabe corazón mi serenata Me despido de tu casa y no vuelvo a venir Me despido de tu casa y no vuelvo a venir No interpretes vida mía que es amenaza Que he querido presionarte con la disyuntiva Te conozco, yo sé bien que cobras por ti misma No es un canto el que te pueda hacer prevaricar Es preciso que obligado te vea como amiga Mi constancia reconozco, negra que termina Y sé que fuera mi dueña, pero tu intención Ya no fue igual Hay cosas raras que a uno le extrañan Pero son ciertas, que no son nada Pero en el alma son tan inmensas Pero si sientes que algo te manda Pone tu ventana entreabierta O que tu cortina se mueva O que tu cortina se mueva Pone tu ventana entreabierta Yo fui quien tú quisiste más Así llegué a pensarlo Los dos y no había nadie más Que pudiera empañarnos Sin embargo quien pa' ti es tan buena gente Pudo ser que casualmente según dices tú La verdad que cambió todo de repente Que de oscuras totalmente y otro con la luz Que de oscuras totalmente y otro con la luz De verdad el que no la debe no la teme Sin embargo con prudencia he querido alejarme Me resentiría en el alma que me haga desaire Por eso es por lo que no te he vuelto a visitar Seguiré siendo tu amigo No te quede duda Si esa fue tu decisión Mi suerte no es ninguna Quedó afuera media luna La otra se quiso No salió más No te sorprendas cuando comprendas Un día de tanto Que uno se entrega Pero que espera También respaldo Pero por lo que fui Ya nada queda Ponerte la luz en tu cuarto A ver si escuchaste mi canto A ver si escuchaste mi canto Ponerte la luz en tu cuarto Ay ponerte la luz en tu cuarto A ver si escuchaste mi canto A ver si escuchaste mi canto Reinaldo Bravo ¡Júper! ¿Cómo has cambiado? Que hasta tu mirada negra no es la misma No eres la niña sencilla y modesta que yo conocí Cambiaste tu condición de mujer noble Por fantasía que grave son tus errores Más tarde vas a sufrir Pero yo sigo enamorado de ti Tú tienes algo que a mí me cautiva Que yo te quiero no puedo mentir Cuando me miras revive mi vida Que yo te quiero no puedo mentir Cuando me miras revive mi vida Porque tengo mil motivos, mil razones Tú te has metido en mi alma Y aunque dejo yo me vaya de tu amor A ti vuelvo prenda amada ¿Dónde? A ti vuelvo prenda amada ¿Dónde? A ti vuelvo prenda amada Para Félix Molina Moleto ¡Vamos! 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 Cuando se pasan los años Si dejan recuerdos que vienen Hacen tristeza, tal vez alegrías En cuestión de amor En cuestión de amor Se cambia lo original por fantasía Se desvanece lo bello de la vida Que se origina el dolor Si tú cambiaste tú tendrás razón ¿Quién sabe negra lo que estás haciendo? Yo no me opongo Yo no me opongo Esa es tu condición Aunque cambiada te sigo queriendo Yo no me opongo Esa es tu condición Aunque cambiada te sigo queriendo Porque si tengo mil motivos, mil razones Tú te has metido en mi alma Y aunque dejo yo me vaya de tu amor A ti vuelvo prenda amada Hombre A ti vuelvo prenda amada Hombre A ti vuelvo prenda amada 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 De donde venías con tu pelo al viento jugando De donde venías con tus ojos bellos brillando De donde venías con tu gracia y tu raro encanto Donde andaba yo perdido Ese día que tu mano Buscando algo de cariño Se aferró tramando Donde andaban mis amores Pagando por otras tierras Cuando se abrieron tus flores En aquella primavera De que extraña galaxia llegaste tu De que dimensión se escapó tu voz De que firmamento surgió tu luz Dime Donde estabas escondida Si yo toda la vida te estuve buscando Dime Donde estabas escondida Si yo toda la vida te estuve buscando Y yo toda la vida te estuve buscando Música Tantas ilusiones que me ha robado la vida Tantos desengaños que me han dejado llorando Tantas decepciones que me causaron heridas En el alma y en el cuerpo Son las huellas que han quedado De ilusiones que me han dejado llorando De ilusiones que se han muerto De intentos que fracasaron Si hubiera hallado tus ojos En la ruta de mis pasos Ahora no estaría tan solos No dolieran los fracasos Porque no te pude hallar cuando tu corazón Era tan solo capullo tierno sin tocar Y abrir su pétalo con un rayo de sol Tener Ese primer sentimiento Ay como me duele el tiempo que tarde en hallarte Pero Como tantas otras veces He llegado a tu vida demasiado tarde 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 Compadre Oscar Castro y Alfredo Amí, cómpale Hacete tu invitación porque sé Que me vas a recibir con cariño En tu casa me quieren conocer Te preguntan si soy bueno contigo Que te quiero, tú debes responder En tu casa me quieren conocer Te preguntan si soy bueno contigo Que te quiero, tú debes responder Este amor que yo llevo en mi pecho Se parece al mar en lo inmenso y profundo Es tan grande que a ti te lo ofrezco Para que lo guardes como algo muy tuyo Cuando quieras me miras por dentro Un tesoro de dicha veras De este modo te convencerás Que yo cumplo todo lo que prometo De este modo te convencerás Que yo cumplo todo lo que prometo Hoy siento una vida nueva Y en mi vibra la alegría Cuando yo llego a esta tierra Me siento como en la mía Ay, cuando yo llego a esta tierra Me siento como en la mía Para ti, armonera linda Para ti, armonera linda Hay un pueblo que quiero como en la mía Hay un pueblo que quiero como el mío En el tengo toda mi alma sembrada La cambié por todos mis amores Que ese encanto que tiene la sabana Y una niña que en ella yo confío La cambié por todos mis amores La cambié por todos mis amores La cambié por todos mis amores Yo me siento como en la mía Yo me siento en un nicho de flores Y es que cuando yo llego a esa tierra Yo me siento en un nicho de flores Hoy siento una vida nueva Y en mi vibra la alegría Cuando yo llego a esa tierra Me siento como en la mía Ay, cuando yo llego a esa tierra Me siento como en la mía Y allá en Plato Anselmo Padilla Y allá en Los Manguitos El viejo Gabriel Julio Llorarás tu mal destino Llorarás tu mala suerte Llorarás tu mal destino Llorarás tu mala suerte Si de malas te diviertes Sigue entonces tu camino Música Sigue entonces tu camino Si de malas te divierte Si de malas te divierte Sigue entonces tu camino Y esto va para Jaime Sarmiento y Lucas Ocarrás La mujer que yo tenía, me salió muy coquetona La mujer que yo tenía, me salió muy coquetona Y como ella no me quería, tuve que cambiar de zona Tuve que cambiar de zona, como ella no me quería Como ella no me quería, tuve que cambiar de zona ¡Vamos, Miguel Julio, con todos, con todos! ¡Vamos, Miguel Julio! Dime qué te está pasando, ahora qué está sucediendo Dime qué te está pasando, ahora qué está sucediendo Si tú ayer te fuiste riendo, y ahora regresas llorando Y ahora regresas llorando Si tú ayer te fuiste riendo Si tú ayer te fuiste riendo Y ahora regresas llorando Con el combo del Alto San Marino Que está llegando ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, hombre! Oye, Negralita, para ti Mi amor ¿Qué hago pa' que entiendas que te quiero? ¿Qué hago pa' que entiendas que te adoro? Pues que a ti te gusta que te rueguen Que por ti se desvelen Que vivan las ilusiones Que te digan que andabas penando Unas veces tomando Eso tú no lo entiendes Si yo a ti tanto te he valorado Te di aquel sitial de los claveles Pero nada de lo que yo hago Le das el valor que se merece Y así cuando sus manos andan rodando Dejando lágrimas en el camino Y solo se pasan en criticarlo Sin saber por qué perdió el sentido Ese cariño que un día le negaron Amado el cuerpo y alguna mujer Pero ella no lo supo comprender No quiero ser capítulo cantado No quiero ser capítulo cantado Pero ella no lo supo comprender No quiero ser capítulo cantado Doctor Elvides Blanco Y Orlando Sánchez ¡Húmbale! 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 Que consuelo le doy a mi alma, si me suplicaste nada vale O es que esta tarea de verde es larga, pa' aferrarme a ganarla, así te espero siempre Si ayer yo pasaba por tu frente, recuerdo eran diez veces, así las duplicaba Y es que mis deseos los de tenerte, me hacen vivir esta situación Y cualquiera que me ve entre la gente, dice que estoy enfermo de amor Y cualquiera que me ve entre la gente, dice que estoy enfermo de amor Ay oye mujer, ¿por qué no te comprendes? Amé tu voluntad que yo te quiero No te prometo el cielo, no lo tengo, mi humilde corazón si tú lo quieres No pidas tu contesto en decidirte, calladamente sé que tú me quieres Comprende por favor mis sentimientos, cada tiempo que pasa a mí me hiere Comprende por favor mis sentimientos, cada tiempo que pasa a mí me hiere Escucha José Gil en Barranquilla Compadre querido, Alisto Vallecero Tendré que decirte adiós aunque no quieras, ya me está cansando tanta indiferencia Ojalá al pasar el tiempo y te des cuenta, que no es bueno portarse de esa manera Si eres la causa de mis penas, yo soy motivo de tu culpa Si nuestras vidas se juntan, seguro todo se arregla Seguro todo se arregla, si nuestras vidas se juntan Un prolongado silencio me maltrata, sé que no merezco tanta indiferencia Lo que me ha sobrado contigo es paciencia Lo que me ha sobrado contigo es paciencia Esperando tanto tiempo y tú no cambias Lo que me ha sobrado contigo es paciencia Esperando tanto tiempo y tú no cambias Sabiendo que no deseo que sufras, que tu eres la causa de mis penas Si nuestras vidas se juntan, seguro todo se arregla Seguro todo se arregla, si nuestras vidas se juntan Para nuestro amigo, Anselmo Torres, de Marranquilla Sé que estás arrepentida de tu cambio Que te vive remordiendo la conciencia Los sentimientos de culpa te atormentan Por orgullo no quieres volver a mi lado Los sentimientos de culpa te atormentan Por orgullo no quieres volver a mi lado Sabiendo que yo deseo que vuelva, que todo lo tuyo me preocupa Si nuestras vidas se juntan, seguro todo se arregla Seguro todo se arregla, si nuestras vidas se juntan Se arregla todo el problema, si nuestras vidas se juntan Y en Silpelejo, Toño Mendoza